En cada treinta del mes de agosto una gran fiesta va a comenzar por Santa Rosa que es la guardiana de los creyentes de este lugar Primera Santa Americana fue consagrada en su ocasión Vuelan los vientos, suenan campanas, es que ya tiene su bendición De las sesenta y setenta y vindo de otros lugares Y el curundú de Campo Grande y del cacique Toda la gente viene y van El hombre, niño, don Amadero, Majín, la Chupe y también Joan Son cuerpo y alma de este paisaje Para la fiesta no han de faltar Es un mensaje que hago canto Que no se acabe la procesión Porque es la gente que allí se junta Sin banderías ni distinción Para ser franco con mi guitarra Y lo que siente mi corazón Vengo a cantar de Colonia Elisa Pueblo querido por adopción De las sesenta y setenta y vindo de otros lugares Y el curundú de Campo Grande y del cacique Toda la gente viene y van El hombre, niño, don Amadero, Majín, la Chupe y también Joan Son cuerpo y alma de este paisaje Para la fiesta no han de faltar Para la fiesta de Santa Rosa Que vive y reina en mi canto Para la fiesta no han de faltar Porque no hagas nada Yo, 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 yo Para la fiesta no han de faltar Hijo yo, 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 yo De la fiesta no han de faltarlo Pero, yo, 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 yo Nada authority Si Anything